El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha Director Teatral Víctor Trinidad Cano Escena 1 Armado Caballero Luces, Cámara, Acción En un lugar de la Mancha De cuyo nombre no quiero acordarme Vivía un hidalgo Con unos 50 años Era seco de carnes Enjuto de rostro Pero de pronto se puso a leer libros De caballería andante Y se le pasaban los días y las noches Y así del poco dormir Y del mucho leer Pues se le secó el cerebro y perdió el juicio Y no se le ocurrió mejor cosa Que hacerse el mismo caballero andante El mundo precisa de mi brazo y de mi valor Hasta aquí es Hasta aquí es llegado Alonso Quijano El de la vida pacífica y retirada Y ahora por mi voluntad Nace Don Quijote de la Mancha El de la triste figura Mundo No desesperes Que enseguida acudo con tu auxilio Y vos, emperatriz de la belleza Al donza de mi corazón A quien hoy bautizo como Dulcinea del Toboso Saber que cuantas hazañas hagan Serán en prueba del amor sin límites Que os profeso La vista no me engañó Castillo debe ser este Donde podré estar esta noche A recogerme Señor caballero Sed bienvenido a esta posada Donde podréis disponer de todo Cuando hay en ella Excepto del hecho Que ninguno tenemos Para mí Señor Castellano Cualquier cosa basta Que como caballero andante Mi descanso es pelear En tal caso Bien podréis apearse del caballo Que bien tendrá ocasión De no dormir en todo un año Tolosa Ayuda al caballero a desmontar Valeroso señor No me moveré jamás De donde estoy Hasta no ser armado Caballero por vuestra Generosa mano Si este es el deseo De vuestra merced Eso ha de hacerse Gracias a todos Por ello Esta noche velaré mis armas En la capilla de vuestro castillo Y mañana me habréis De armar caballero Para cumplir mi deseo De ir yo por las cuatro partes Del mundo Haciendo justicia A los débiles Y a las doncellas Necesitadas Un valeroso señor Capillas no tenemos Por estar en obras Señor Aquí mismo podéis velar Las armas A vuestro gusto A la mañana Será una Las debidas ceremonias Y quedaréis armado Caballero Esa noche Don Quijote Veló sus armas En el hotel Que había Cucilla del castillo Que no era Sino un pilón De agua Y un pozo A la mañana Siguiente El ventero Con su libro De cuentas En la mano Llamó a don Quijote Y le hizo ponerse Y le hizo ponerse De rodillas Mientras leía una oración Cogió una espalda Le dio un golpe Y otro en el cuello Y otro en la espalda Y lo despidió Entonces el ventero A don Quijote Sin reclamarle Ni un céntimo Con tal de perderlo De vista Y decidió tener Como todo caballero Andante Un escudero Y decidió regresar A su aldea En busca de uno Escena dos El fiel escudero Luces Cámara Acción Ahí viene Ahí viene Ahí viene Dicen que se creyó Caballero andante De los antiguos Ay malditos sean De una vez Y otra vez más Estos libros De caballería Que tanto estuvo Leyendo señor Quijote De Que de esta forma Han dejado Los sesos De vuestra merced Ay No Sino que cualquier cosa En exceso Es vicio Tuvo a vuestra merced A su aposento Y en buena hora Que nosotras Le sabremos curar De cualquier cosa Que le deje Pues déjeme decirle Don Alonso Que consonancia Nos ha tenido Usted muy preocupados Que dijo Que me daría Usted señor Si lo acompaño Pues Lo que se acostumbra A otorgar A los escuderos Es una insula Y Eso que es Una insula Es un territorio Pequeño Pero en algunos casos Reciben un condado Un ducado O un reino ¿Y usted haría Tal cosa conmigo? Por supuesto Pero debemos partir Sin decirle nada A nadie ¿Me has entendido? Escena 3 Los molinos de viento Luces Cámara Acción No recuerdo Sancho Que ningún escudero Vaya jamás Un tal Un hazlo Mire vuestra Merced Solo A lo que le corresponde Señor Caballero Andante Y no a lo que A mí respecta Y no se le olvide Tampoco Las tierras Que me tiene Prometidas Que yo las sabré Gobernar Por grandes Que sean Así será Sancho Así será ¿Ves allí amigo Sancho Panza? Donde se descubren Treinta O Poco más Desafurados Gigantes ¿Dónde? ¿Gigantes? Son aquellos Que allí ve Sancho Esos de los brazos Largos De casi dos lenguas Señor Con esos Gigantes Pienso Entrar en batalla Para quitarles A todos La vida Y con su despojo Comenzaremos A enriquecer Señor Permítame Que lo corrija Aquellos No son gigantes Sino Molinos De viento No Sancho Desengáñate Señor Son muy fieros Irreal Gigantes Molinos De viento Y si tienes miedo Pues ponte a un lado Que yo voy a entrar Con ellos Es desigual batalla Ahora mismo Ea Son molinos De viento Señor Son molinos No son gigantes Son molinos De viento Deténgase 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 Señor Es un molino No lo ataque Que no es un gigante Ay Dios mío Señor Don Quijote Deténgase Así que movéis Vuestros brazos Para atacarme Pues señora Dulcinea Protegedme Y socorrerme En este trance Ea Ave María Purísima Mi amo Válgame Dios No les dije A vuestra merced Que no Que era un molino De viento Lo parecen Si Sancho Lo parecen Porque el sabio El sabio Frexton Los ha transformado Ha convertido Esos enormes gigantes En estos pobres molinos Solo por quitarme La gloria De vencerlos El sabio Frexton Un mago Un mago Un brujo Un hechicero Un maligno Un encantador Llámalo como quieras Pero temerlo Sancho Témelo Mucho Porque es mi principal Y mi más Percio enemigo Y contra él Debo pelear Más que contra ninguno Es él Quien te hizo ver Entonces Y nos hace ver Ahora Simples molinos Donde había Y aún hay Fieros gigantes Bueno pues Molinos O gigantes Sabio O no sabio Paciencia Don Quijote Y primero que nada Cúrese Señor Que tengo Vendas Y un poco De ungüento Blanco En las alforjas Decena 7 Sale un caballero Insigne Don Quijote De la mancha Yo soy el caballero De la blanca luna De inauditas hazañas Vengo a hacerte confesar Que mi dama Es en comparación Más hermosa Que esta Tu dulcinea Del toboso De quien dices Estar enamorado Caballero de la blanca luna Ya otros han tratado De hacerme confesar Lo mismo Y con muy mala fortuna Tomar vuestra espada Y partir como queráis El campo Y a quien Dios Dile la victoria Pues que San Pedro Se la bendiga ¡Jea Rocinante! Vencidos sois Caballero Y aún muertos Si no confesáis La condición De nuestro desafío Doña Dulcinea del toboso Es la más hermosa Mujer del mundo Y yo el más Desdichado Caballero De la tierra Y no está bien Que mi derrota Desmienta esta verdad Aprieta caballero La lanza Y quítame la vida Pues me has quitado La honra Eso no haré Eso no haré yo Por cierto Y que viva Que viva La fama De la hermosa De la hermosura De la señora Dulcinea del toboso Que solo me contento Con que el gran Don Quijote Se retire a su lugar Y a su casa Todo un año O hasta el tiempo Que por mil Le fuera mandado Generoso señor Ya que no me pedís Cosa que vaya En perjuicio De Doña Dulcinea Todo lo demás Cumpliré Como caballero Punctual y verdadero Escena 8 Sale el alma Ay Ave María Purísima La bendición Del señor Sobre mi señor Ay pobrecito Volvió mi tío Ha vuelto Por su propia voluntad El cura El bachiller Don Sansón Carrasco Y el barbero Sin quitarse nunca De su cabecera Sancho Panza Bendito sea El poderoso Dios Y su santa misericordia Que tanto bien Me ha hecho Amigos queridos Escuchar las buenas nuevas Ahora que me estoy Muriendo Me he precatado De que no soy El caballero andante Don Quijote De la mancha Sino don Alonso Quijano A quien mis costumbres Me dieron por nombre De bueno Ahora Señor don Quijote Que ya está Desencantada De la señora Dulcinea Salve vuestra merced Con eso de que Se está muriendo Calle Por su vida Y vuelva En sí como era antes Y déjese de cuentos No Ya no hace falta Esos fingimientos Buen amigo Ya no hace falta Seguir la cuerda De la loco Porque la verdad Es que me estoy Muriendo Y a toda prisa Ay no No se muera Vuestra merced Señor mío Si no tomé Mi consejo Y viva muchos años Más Porque la mayor Locura Que puede hacer Un hombre En esta vida Es dejarse morir Así sin más Ni más Sin que nada Ni nadie Lo mate Levántese De esa cama Señor Y vamos juntos En busca De su señora Doña Dulcinea Que ya estará Con muchos deseos De verlo No querido Sancho Ya no Yo fui loco Y ya soy cuerdo Fui don Quijote De la mancha Y ahora soy Como ya he dicho Alonso Quijano El bueno No mi amo No crea eso Que no es verdad Que si vuestra Merced cree eso Se nos muere No le baja La fiebre A lo mejor Con esto Ya le van a Poner los Santos Olios Sobrina ¿Cómo está Esa fiebre? No le baja La fiebre A lo mejor Con esto Ya le van a Poner los Santos Olios Ya es aquí El hidalgo Fuerte Que tanto Que a tanto Extremo Llegó De valiente Que se advierte Que muerte No lo venció Ni a su fama Le dio muerte Tuvo a todo El mundo Un poco Fue en el Espantajo Y el coco Del mundo En tal coyuntura Que acreditó Su ventura Morir cuerno Y vivir loco Se cierra El telón Ya mi Miguel Ahora sigue Antes que nos De nada Es que